El partido ha estado marcado por el factor viento. La verdad es que nosotros no nos hemos adaptado a ese factor, ellos conocen mejor el campo en ese sentido y se nos han adaptado mejor. No hay excusa, yo creo que ellos han sido mejores en el cómputo más largo del partido y han sido justos de hacer. La Unión Marina es capaz de nominar, como ustedes estamos escuchando también, en la segunda edición de la parte del partido, una liga y una, pero lo hizo. Sí. ¿Aparte de ustedes lo que es el conjunto global? Sí, nosotros venimos arrasando hace tiempo con muchos problemas y bueno, se está bien desgraciado en estas últimas jornadas. Hoy sin su ganadura, no es bueno, todos los jugadores son importantes, sin su ganadura. La paz como el Dani, el entreno, el delantero, son bajados importantes para nosotros. Y luego, si te fijas en el partido, pudimos hacer dos cambios, porque no teníamos nada mal. Seríamos un jugador que no cambiamos, con riesgo de lesionarse, porque estaba ahí a punto, entrado a la semana, crédito de lesionarse. Y no va a ser un chaval juvenil, pero a mí me refiero a mí, bien, limpio de él. O sea, venir a un campo tan difícil como este, con 11 jugadores escasos, sin apenas cambios, tampoco se puede valorar mi equipo en ese sentido. O sea, yo me voy triste por el resultado, pero yo sé que los chavales están dando un poco para los pocos recursos humanos que tenemos dentro de la plantilla. Y eso, que la gente... Hay que resaltar algo importante, hay que resaltar las cosas de su parte, porque yo he conectado con el entrenador, que me fue eso, pero no. Lo que me parece que es que es un jugador que tenga prácticamente 16 jugadores, que tenga los 4 jugadores que están sancionados, y algunos sancionados y lesionados en la gara. Y eso va a ser útil, se viene a estar en la gara, a decir, a la gente que es un partido, a la vida de su vida y a conseguir una lista de aparatos bastante, con un equipo súper importante como el Dani. Sí, no cabe duda, ya lo dije esta mañana en el programa, que para mí Los Vélez está en la posición que está, que ocupa en la parte baja de la clasificación, pero no es real, porque ellos han tenido, yo lo he visto varios partidos, han tenido mucha mala suerte, con, o a lo mejor, polémica, no me voy a llamarla de alguna manera. Bueno, es cierto, estuviste en el partido también del puerto, que suspendió el ámbito, pero eso, ¿cuándo viste? Sí, correcto, correcto. Entonces, pues bueno, son muchos ámbitos que poco a poco te van metiendo en una dinámica también complicada, porque no salen, no salen, no salen, y bueno, con este partido, pues igual ellos ahora comen un poquito más de moral, seguramente el lunes ya vendrán aquí a entrenar con otra cara y preparar el próximo partido de otra manera, y bueno, yo creo, sinceramente, que no quiero quitarle mérito en absoluto a Los Vélez, que creo que el vuelvo y repito ha sido el punto del senador de este encuentro, pero también nosotros tenemos que irnos con la cabeza alta de haberlo dado todo para que no se ha quedado en este partido, solamente. Nosotros estamos como estamos, intentamos sacar los partidos y impedir lo mejor que podemos, con los pocos recursos humanos que tenemos, como el que antes, pero bueno, a veces te sale, a veces no te sale, y hoy no nos ha salido, y también nos ha perdurado el punto, y nos ha perdurado mucho, porque nosotros somos un equipo, intentamos jugar para abajo, intentamos tocar, hay momentos que no nos dan motivos. Y hay que resaltar que el primer gol ha sido un efecto de los vientos, que le ha pegado bien a Antoñito, pero que el viento particularmente le ha colado la pelota dentro de lo que es el barco, que defensa y que defendía a Javi, en este momento, que decirlo que también ha sido tan clave a la hora de tener esa pequeña llorita, un viento que venía racheado, y que no es bueno para el bus, está claro, para el mono, pero que quizá este campo, porque el campo acampado, pues para que el peli le tiene la medida un poquito más cogida, y así tengo claro que yo, para los papás, que vamos a ver la poca, ver la marina, quiero ver ese marina, que va a salir de la luna, 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 así que la decisión, siempre, el campeón. No, la Pula ha dejado del equipo, no continúa con nosotros, ha tomado la decisión de no continuar, y bueno, entonces, pues claro, es otro trabajo también importante para nosotros, pero bueno, nosotros no miramos los que se marchan, sin los grupos que tenemos, nosotros creemos que todos los jugadores son importantes a nuestro equipo, y tampoco tenemos que tener excusas por los que han faltado, lo cierto es que son jugadores también de cierto nivel dentro del equipo, pero insisto, nosotros tenemos que tener claro que todos los jugadores para nosotros, yo por lo menos, considero a todo el plantel importante, mi equipo es fin, todo es importante, y aquí no te podemos pedir con excusas, es cierto que el viento ha perjudicado mucho a ambos equipos, el gol que también marca a ellos, el primer gol del empate fue un tema del viento, que decía que el balón se vuela, se envenena, pero vamos, se envenena de una manera que entró por la jugada, que a mí yo no se lo creía, pero bueno, son factores que influyen en un partido, y tanto influyen para ellos como para nosotros, entonces, insisto, yo creo que el hotel ha ganado justamente el partido, y hay que felicitarlos por ello.